hola a todos les saluda reina de casa y familia tv aquí le traigo mi compra que hice esta semana en cbs en lo primero que hice fui y compré el día lunes pasé y compré los productos de herbalesense que están a 2.99 cada uno tenía yo un cuponcito de compra uno y el otro gratis y por eso fui porque ya se vencía para el 31 de octubre y también tenía un cupón de listering que también se vencía para el 31 de octubre así que lo que hice aquí compré estos dos herbalesenses compré el suave que están a dos por cinco aquí metí un cupón de dos dólares para cada uno y el listering que está 3.99 metí un cupón de un dólar y este aquí pues lo que yo había había hecho mis cuentas y aquí voy a pagar nada más tres dólares con 73 centavos porque me iba a ayudar este cupón de herbalesense que se lo escanean a 6.99 pero no me lo quisieron escanear a 6.99 lo metieron manual y nada más me cubrió 2.99 así que aquí en esta transacción salí pagando 7 con 73 centavos por todo no este no mucho me gustó porque tenía que pagar menos pero como quiera ahí lo me lo traje y este y me dieron 2 dólares por el listering así que esto me está el lister y salió a 99 centavos eso fue mi transacción que hice el día lunes no había podido hacer la de los pampers de que compra uno 30 dólares y le regresan 10 dólares eso lo hice el día de ayer viernes y pase por por ellos y compré cuatro paquetes de pampers porque tenía yo un cupón de 5 dólares de descuento en la compra de 30 dólares en productos de bebé que la máquina roja me lo había dado y este así que en pampers hizo un total de 35 dólares con 89 centavos y este completé en esta transacción con un paquete de con una bolsa de comida de perros a esos la comida de perros me salió a 5 49 aquí esté el completo de 40 dólares porque tenía yo dos cupones de que compra 20 y le descuentan 4 dólares por eso fue que metí la bolsa de comida de perros y bueno aquí lo que yo hice bueno por todo esto yo nada más pagué 17 con 6 centavos porque metí 4 cupones de 2 dólares para cada paquete de pañal y metí un cupón de un dólar para la comida de perros de la marca purina y también metí el el bici de 2 dólares que me habían dado de listering y metí un cupón de 5 dólares en la compra de 30 dólares de productos de bebés y también metí un cupón de 5 dólares que me dio la máquina roja ayer escanea mi tarjeta y me dio 5 dólares de los porque ya había llegado a 50 dólares de los productos de del virus club me dio los 5 dólares y aquí nada más me aceptaron un cupón de 4 dólares en la compra de 20 no me los aceptaron los dos nada más me aceptaron uno y pues nada más me descontaron 4 dólares y también metí un cupón de del 20 por ciento de descuento de su compra fueron 73 centavos lo que me descontaron viene pagando un total de 17 dólares con 6 centavos eso fue en esta segunda transacción 17 dólares con 6 centavos por 4 paquetes de pañales y la bolsa de comida de perros y pues eso fue lo que yo gasté en esta semana y me regresaron los los 10 dólares de de los pañales esto va a ser para la próxima semana a ver qué otras cositas compro pero eso fue mi transacción de esta semana no componía mucho nada más eso fue lo que componen si bien es y bueno espero que les guste mi vídeo muchas gracias por todo a otra cosa quiero agradecerles a todas las personas que se han suscrito a mi canal hay muchas personas nuevas que están empezando a componer por si tienen preguntas o dudas háganmelo saber en y también a veces este quiero disculparme que a veces no les puedo contestar pronto pero trato de hacerlo que tengan paciencia no se desesperen traten de comprar poquito para que puedan salir bien con sus cuentas porque estaba leyendo unos comentarios de que que éste les sale peor que no usar cupones pero es que a veces no no tienen eso de sacar bien sus cuentas hagan cuentas antes de ir a la tienda y luego estar listas con sus cupones para que éste no es no no les salga tan mal sus 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 compras que hacen bueno esa es una idea que yo les doy porque a veces hay problemas con las cajeras que no les escanean bien los los cupones que que deben de ser pero a veces pasa eso de que se les diferencia un poquito el el pago que va a uno hacer pero bueno a trate de hacer lo poquito que pueda para que no vaya salga pagando mucho bueno eso es todo muchas gracias dios me los bendiga todo y hasta pronto